Tal como habíamos predicho, ver a Leonel bailando en épocas de Fiona, da igual que haya sido un día o dos días antes, era un tema que políticamente se iba a tratar buscando hacerle daño a Leonel. Vi incluso, para sorpresa mía, que Ricardo Nieves salió defendiendo a Leonel Fernández y decía que qué culpa tiene Leonel. Leonel no sabía que Fiona venía para acá, que Leonel es un ser humano. Pero al colega Ricardo Nieves le digo, bueno, mira, estando Leonel en Estados Unidos, teniendo acceso a información climática que de repente en República Dominicana se trató de ocultar. Con toda seguridad, Leonel, si estuviese atento a Fiona, sabría que existía cierto grado de compromiso con el territorio dominicano. Pero José Ignacio Paliza es quien sale y dice que mientras Leonel Fernández está bailando, en el PRM están trabajando. Pero quizás antes o después de esa declaración, ya Leonel le había dado un golpe bajo al gobierno. Sí, un golpe bajo. Específicamente a Luis Abinader. Porque en un discurso en Estados Unidos, Leonel comenzó a citar situaciones en las cuales, según él, el presidente Luis Abinader lo estaba emulando. Primero dijo que tenía la sospecha, pero luego la confirmación. Y habló del tema de un viaje que hizo a Puerto Plata y así a otros lugares. Pero el caso que quizás a usted le llama un poco más la atención es la eliminación de los famosos 10 dólares que tenemos que pagar en República Dominicana cuando entramos, siendo este nuestro propio país, como si fuésemos nosotros turistas. Leonel habló en contra de eso y dice que inmediatamente el gobierno lo eliminó. Pero también habló del copago o quejándose del copago y ya el gobierno anuncia que iba a reducir eso en un 50%. Queriendo decir con esto que, en efecto, Luis Abinader lo está copiando literalmente. Pero yo no sé si Leonel Fernández ha caído en cuenta en la gravedad de algo que él dijo en la entrevista que le dio a Santiago Matías Padre. Ya pasando de la acusación de que Luis Abinader lo copia a un terreno estrictamente electoral, que es el que sin lugar a dudas le interesa a Luis, a Hipólito, a Leonel, a Danilo. Y de hecho, esa es la gran desgracia de nuestro país. Lo ha dicho y hay que darle mérito a José La Luz. Nos preparamos como partidos para ganar elecciones, mas no nos preocupamos de gobernar. Es algo similar al gran conquistador de mujeres, que se enfoca plenamente en seducir a un punto tal que lleva de manera eficaz a la fémina a la cama. Pero después de eso, viene el reto más duro, que no es conquistarla, que no es seducirla, sino más bien mantener la relación. Y créanme que es ahí donde el 95% de los grandes conquistadores de la seducción femenina fracasan. Algo similar pasa con nuestros políticos. Se convierten en depredadores eficientes a la hora de seducir a las masas y llevarlas a votar por. Pero los próximos cuatro años, los que están justo después de esas elecciones, no son tan eficientes como gobernantes. Entonces, Leonel pintó un panorama electoral en el cual la fuerza del pueblo tenía un 36%. Oigan esto, 36% de intención de voto. Pero ese mismo Leonel cometió la gran pifia. ¿Y cuál fue esa gran pifia, señores? Decir que el PRM tenía un veintitantos por ciento y que el PLD tenía un veintidós por ciento. Con cualquiera de sus candidatos. Señores, Leonel Fernández, con esa declaración, no hizo más que traer al escenario un granito de arena más para allanarle el camino a Danilo Medina. Porque, y de esto voy a hablar en otro capítulo, Danilo Medina soltó en banda el proyecto de Margarita Cedeño. Estamos a punto de ver la alianza más inesperada. Aunque esa alianza no tiene por qué ser explícita, esa alianza se puede manifestar de otra forma. Me refiero a la alianza de Danilo Medina y Luis Abinader de cara a las elecciones del año dos mil veinticuatro. Cuando Leonel Fernández hizo esa fragmentación de intención de voto de un treinta y cinco por ciento para la fuerza del pueblo y un veinticinco y un veintidós para los partidos restantes, el mensaje que quedó es que esos dos partidos pueden neutralizarlo a él en una segunda vuelta. De hecho, él mismo pronosticó sobre la base de ese porcentaje una segunda vuelta. Dicho esto, vuelvo al principio. Pudiera parecer ameno para Leonel y más de la manera en que lo hizo, pero nunca debió acusar a Luis Abinader de copiarlo. Es el tipo de declaraciones que tiene la posibilidad de calar en lo emocional, porque afecta directamente a su ego. El presidente obviamente tendrá la mejor de las relaciones a nivel personal con Leonel, pero créanme que no le hace gracia. Bueno, de hecho, a nadie le hace gracia en un terreno competitivo cuando recibe la acusación de ser un copio. Es el tipo de cosa que llega a lo personal y que puede entonces afectar cualquier entendimiento a futuro inmediato. Como aquella frase que no se debe decir, que es un insulto que se le hace al hombre, que se dice, bueno, se perdona, pero no se olvida. Es una palabra que se usa mucho en inglés. No la voy a decir en el caso ahora, pero es eso. Se perdona, pero no se olvida que se te diga. El presidente se habrá reído, pero dijo, entonces Leonel dice que yo lo estoy copiando. Bueno, hay algo. Yo no sé si en verdad el presidente está copiando a Leonel Fernández. Ciertamente que el presidente vaya un lunes después de que Leonel estuvo es algo que llama a sospecha. Pero aquí lo que estoy planteando es que no fue conveniente llamarle copión al presidente, como tampoco fue conveniente entonces plantear un escenario en el cual en segunda vuelta el PLD y el PRM pueden ganarle a Leonel. Ahora bien, yo los voy a dejar en compañía del video íntegro en el cual Leonel Fernández le dice copión a Luis Abinader. Vea usted y juzgue con sus propios ojos. Estando nosotros en Boston, los compañeros que intervienen nos dicen que hay un tema de 10 dólares que se pagan cuando se va a la República Dominicana. ¿Qué haríamos nosotros en el gobierno con esos 10 dólares? Digo, bueno, 10 dólares me parece tan poca cosa que si eso es de interés de los dominicanos que residen en Estados Unidos, esos 10 dólares se van a quitar. Y entonces hoy por la mañana veo que el presidente anuncia que va a quitar los 10 dólares. Y entonces, después de eso, en la tarde estoy hablando del sistema de salud en la República Dominicana y digo que nuestro sistema de salud es ineficiente e injusto. Y lo es. Por la razón de que en el seguro social tenemos dos categorías. Uno que se llama el seguro social contributivo y otro que se llama el subsidiado. El contributivo son las empresas más el trabajador. Se crea un fondo, el empleador aporta una parte, aporta otra parte el empleado que se lo descuentan de su cheque mensual y también el gobierno no hace una aportación. Y el sistema subsidiado es solamente el gobierno el que lo nutre, el que nutre ese fondo. Ahora, el contributivo, un paciente, recibe tres veces más el costo en atención que uno que sea subsidiado. Eso nos parece injusto. Y entonces, si por ejemplo, en el subsidiado solamente se cubre hasta 4 mil pesos, el gasto que implica atender al paciente, había que hacer un copano. O sea, el paciente pone la diferencia de lo que falta. Estoy hablando de eso ayer en la tarde. El presidente respondió diciendo que reduce a un 50% el copano de lo que pagarán los pacientes en la República Dominicana. Ahora, al decir aquí que en un próximo gobierno vamos a crear el ministerio de los dominicanos en el estirón, vamos a ver mañana lo que dice el presidente de la República Dominicana. Porque nos está copiando literalmente lo que vamos haciendo. Yo tenía una sospecha de eso. Tenía una sospecha. Porque hace como un mes fui a la provincia de Azoa. Y entonces estoy hablando con los compañeros y el pueblo de Azoa. Y veo que al día siguiente se anuncia que el presidente de la República iba para Azoa. Y cuando pregunto, ¿y a qué viene para Azoa? Porque aquí no hay nada que inaugurar. El presidente no ha tenido una sola obra que inaugurar en Azoa. Y entonces me dicen los compañeros, no, él viene a inaugurar una remodelación del parque de Azoa que ha hecho el ayuntamiento, no el gobierno. Y entonces el presidente, un lunes en la mañana, el primer día de trabajo de la semana, se fue a inaugurar la obra del alcalde de la provincia de Azoa. Parece que no había nada que hacer. Bueno, digo, me pareció sospechoso que estando yo en Azoa se anunciara que el día siguiente él iba para Azoa también. Luego vengo de Miami y llego y aterrizo en el aeropuerto de Puerto Plata porque vamos a juramentar unos compañeros en Montellano y otros después de Maimú. Y estando en Puerto Plata se anuncia que el presidente iría también al día siguiente en Puerto Plata. Ahora, yo les dejé una tarea, les dejé una tarea porque los compañeros de Montellano me dijeron que hay un puente que tiene seis meses y que el puente se ha colapsado. Y es un puente muy importante porque conecta a Montellano con el aeropuerto de Puerto Plata, con Puerto Plata, es decir, el municipio de San Felipe de Puerto Plata y con cabareta. Entonces, bueno, el puente tiene seis meses que colapsó. Y a veces los turistas vienen en el autobús, tienen que sacar la maleta, cruzar el puente a pie para llegar al aeropuerto. Una cosa medio ridícula. Entonces, la gente me explica. Se llama el puente del cangrejo. Digo, presidente, hace seis meses que un ministro suyo vino aquí a prometer que se iba a arreglar el puente del cangrejo. Todavía no se ha hecho. Al día siguiente mandaron un viceministro de Obras Públicas para arreglar el puente, pero todavía no le han hecho nada. Así que tendremos que repetir. Presidente, el puente del cangrejo. Gobierno, presidente, el ministerio de los dominicanos en el exterior. A ver si se anima y lo decide por decreto mañana. Estaremos esperando su buena noticia. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti ahora mismo. Si ya tenías en planes irte del país o perderte en el interior en unas merecidas vacaciones o si tienes un evento para tu hija, para tu esposa, cumpleaños o tu boda, puedes llamar a ViajaTools al teléfono que ves en pantalla porque ellos son especialistas en confeccionar momentos agradables para ti. Tú también puedes estar dentro del catálogo de marcas que apoya Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo de Santos. En el 829-741-361 puedes conocer nuestro abanico de planes publicitarios para que tu marca personal, tu proyecto empresarial de pequeña o mediana empresa se dé a conocer. Vamos más allá de la simple colocación de pautas. Tenemos todos los equipos para ir a las instalaciones de tu empresa y filmarte para que la gente vea a nivel audiovisual de qué va tu proyecto. 829-741-361. Puedes estar junto a marcas como Lautedón, ViajaTools, Ser Solar y Farmacia Medicar, GBC. Si te unes, te das a conocer más. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros. Es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Este es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-361, te ponemos en contacto con María Rand para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. Y de Alameda nos vamos a El Millón, un apartamento en un tercer piso listo para estrenar. 130 metros, tres habitaciones, 2.5 baños, sala espaciosa y cocina integrada en zona que te permite fácil acceso para entrar y para salir y desplazarte a cualquier lugar de la metrópoli. Es un hogar especial y diseñado para una persona activa que necesita desplazamiento, pero también quiere llegar a un lugar que, caramba, inmediatamente llegues, sientes como que fue hecho para ti. Eso es, este apartamento de 130 metros en El Millón, en el 829-741-361, te ponemos en contacto con Charina Hernández para que conozcas todos los detalles y, caramba, te des una vueltecita. Tú también puedes mandar tus clasificados al 829-741-361, ya sea una casa, propiedad, o un vehículo que tengas en venta, nos lo puedes hacer llegar y lo colocamos en nuestro segmento de los clasificados.